Buenos días al mundo, buenos días a Europa, África, Asia, Oceanía, Norteamérica y Centro y Sudamérica Amigos, buenos días, buenas noches y buenas tardes Ahora me voy a referir a la República Mexicana, ya que el asunto que voy a tratar es de, pues, claro que el mundo puede estar enterado de todo, verdad Que se sepa, dice el presidente Andrés Manuel, cada día lo público es más público, y es verdad señores, es verdad eso Cada día lo público es más público Entonces, empezamos así, que hoy es 4 de mayo del 2024 y nos quedan 28 días para la elección, para la gran fiesta nacional de los mexicanos Donde se va a consolidar el segundo piso Porque vamos a construir el segundo piso y se consolida la cuarta transformación Esta vez quiero felicitar muy calurosamente A todos y cada uno de los compañeros que se acaban de sumar al movimiento de Morena Eran morenistas, siempre han sido morenistas Pero estaban un poquito indecisos Pero hoy he tenido la dicha de que me hayan hablado aquí al canal Y me hayan dicho, por conducto de Teófilo Diciéndome que se sumaban a la cuarta transformación Se sumaban al ingeniero Jorge Lomelí Por eso los felicito mucho al señor Javier Perales Con mucho gusto que se sumen al proyecto Con el ingeniero Díaz Toño Díaz El señor Manuel Zamorano Y todo su equipo Como el compañero y gran luchador social y político Paulino Morán Toribio Gran compañero, gran luchador y gran político Del partido de la razón democrática Ahora sumado a la cuarta transformación A todos ellos los felicito Y quiero pedirles hoy que es 4 de mayo del 2024 Que se sumen Son las 11 de la mañana Estamos transmitiendo Estamos grabando Porque ya ven que no hay muy buena señal Y para que se vea clarito Y se entienda lo que decimos Lo grabamos y lo subimos Más al ratito ya está en la red Bueno, en el canal, perdón En el canal Así es que señores Vamos a empezar Primeramente Ya que se me informó Que toda la gente se suma con el ingeniero Lomelí También quiero felicitar al ingeniero Jorge Lomelí Y a todo su equipo Al señor Alberto Pérez Chon Y a todo el equipo Al señor Luis Moreno Guindo Y muchos amigos que tengo en el Partido del Trabajo También los invito a que se sumen Que aprovechen su voto Claro Tienen mucho amor al partido Y que bueno Así nosotros tenemos Mucho amor a la Cuarta Transformación Es en el Morena Pero también felicito a los del Trabajo Ya que he participado con ellos También les he colaborado Y los invito a que A que voten por la Cuarta Transformación El próximo 2 de Julio Todos a votar por la Cuarta Transformación Y a la mayoría De gente Del Marqués Que ya quieran sacudirse La bota imperialista Del partido Blanqueazul Los invito a que se sumen A que cuando vean este video Lo compartan Platiquen Con sus familiares Con sus amigos En todo el municipio Que todo el municipio sepa Que el Ingeniero Lomelí Es la mejor opción Ayer tuve la oportunidad De platicar con él Un ratito Y Le recordaba yo De uno de sus grandes proyectos Que tiene para la Cañada La Regeneración Del río Querétaro Desde la calle Desde la avenida Pan de dulce Hasta la Glorieta De Saldarriaga Donde se pretende Darle mantenimiento Al río Y donde se puede Hacer Los Las avenidas Por los lados Donde se pueda Y donde no Hacer la lucha De que liberen La ribera del río Para que tengamos Otra vialidad Ya que ya ven Aquí en la Cañada Solamente tenemos Tres vialidades La principal Emiliano Zapata La La avenida Ferrocarril Y la panorámica La 200 Pero Y una En algunos lugarcitos Ya está La avenida Del río Pero Sería más interesante Que los ciudadanos Tuvieran Conciencia Y fueran Liberando La orilla Del río Para que al ingeniero Se le Facilitara Más el trabajo Y hacer La avenida Del río Desde el pan De dulce Ya que para Querétaro Ya está En el municipio Ya hay mucha Hay mucha Ya está liberado Casi todo Entonces aquí Sería importante Un llamado A los Miren Yo sé que es muy difícil Por el canal Pero si lo comparten A más gente Porque este canal Lo ve poca gente Señores Es un canal De youtube Miren Tengo 326 Suscriptores A nivel Mundial Ya se imaginarán Cuantos tengo Del marqués Cuantos tengo De la cañada De la mejor Muy pocos Pero pues yo Les voy a seguir Mandando a mis amigos Y pedirles Que compartan Y que Aquí el objetivo Principal Es que compartan La candidatura Del ingeniero Jorge Lomelino Oriega Nuestro próximo Presidente Aquí en el marqués Eso seguro ¿Por qué lo digo? Señores Y por qué Les pido Que se sumen Los que no Se han sumado Porque he recorrido Todas las comunidades Del marqués Del municipio Y les he preguntado No a todos También no hay que ser Exagerado Algunas gentes De eso sí De todas las comunidades Pero no a toda la gente A gente De todas las comunidades Pero no a toda la gente Les he dicho Oigan compañeros Y ustedes ¿Por quién van a votar? Vamos a seguir Echándole Al pan Nun Dios nos libre Con esos Ladrones Y Y también hay gente Que si Si dice Que Que van a votar Por el ban Porque son los que Están cobrando Los que tienen Algunos Son pocos Son pocos Porque 50 mil pesos No es fácil Que los Que se desprenda El El sistema De 50 mil pesos Por cholla De los De los de más arriba De al pueblo Por ahí Los que andan Desde 5 3 mil pesos 8 mil pesos No pasa De ahí Usted es pueblo Que no sabe Valorar El Panismo Yo les digo Que Dejémonos Ya ven El apoyo Que nos da Andrés Manuel 6 mil pesos Mensuales Señores 6 mil pesos 6 mil pesos Nos conviene La cuarta Transformación Hasta por conveniencia Señores Hasta por conveniencia Nos conviene Apoyar al ingeniero Jorge Lomelín Estoy seguro Que él no nos dejaría De su mano Él nos apoyaría Y cuando yo digo Que nos apoyaría Lo digo por la gente Ustedes saben Que yo Lo que hago Por Morena Lo hago sin ningún interés Solo el interés Colectivo De que todo mi pueblo Todos mis Conciudadanos Porque no es mi pueblo Todos mis Conciudadanos Vivan mejor En un municipio Tan rico Señores Dos mil Cuatrocientos Tres millones Anuales De presupuesto ¿Y en qué se van Señores? Por eso Pues hay que decirlo Hay que decirlo Como dicen La neta Del planeta Vamos a A cerrar filas Con el ingeniero Jorge Lomelí Con Morena Con la No me sé El nombre De todos Los candidatos Porque Pues cada vez Cada Temporada De elecciones Hay diferentes Por ejemplo También les pido El voto Por la Candidata A diputada Federal Por el No estoy seguro Es el cuarto Quinto Distrito La Señorita Yolanda Bárbara Perdón Bárbara Escobedo Voten por ella O sea Votando por Morena Voten por ella Y ahora también Por la Por la Señorita Alma O señor Señorita Alma Perea Voten también Por ella Son de Morena Son de Morena Ellos nos van a representar En las cámaras Una en la cámara federal Y la otra en la cámara Local Ahora también Voten por la Ingeniero Betty Robles Que va a estar En la primera Fórmula del Senado Señores Voten por ella Voten 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 Muchos votos Por ella Voten también El voto también Que les encargo Muchísimo Ciudadanos del Marqués Es por el voto Del doctor Santiago Nieto Y del ingeniero Jorge Lomelín Oriega Voten por ellos Voten por Morena Todos con Morena Todos con Morena Al votar Con Morena Tienen Los votos Asegurados Los ciudadanos Que he mencionado Todos ellos Y hay más Hay más Candidatos Pero no me las sé De todas Ya ven que son Son muchos distritos Yo hablo Prácticamente aquí Pal Marqués Y los federales Tenemos más Más municipios Pero esos Pues no No quiero meterme En más Honduras Les decía ayer Me iba a meter En Honduras Tenía que pasar Por El Salvador Y aquí les digo Lo mismo Hay que pasar Por El Salvador Mejor vamos A votar Todos Por Morena Por la cuarta Transformación Por el segundo Piso de la cuarta Transformación Y para que llegue La cuarta Transformación A Querétaro Y al Marqués Principalmente Con el ingeniero Jorge Lomelí Tendremos la cuarta Transformación Del Marqués Señores Eso Que ni duda Quepa La cuarta Transformación Llegará al Marqués Con el ingeniero Jorge Lomelí Noriega Con la Ciudadana Bárbara Escobedo Con la Ciudadana Con la ciudadana Alma Perea Con la ciudadana Betty Robles Con el ciudadano Y doctor Santiago Nieto Y con el ingeniero Jorge Lomelí Noriega Señores Con ellos Vamos a ganar Les pido Por favor Señores Que vean Les voy a mandar Este video Personalizado A todos Y cada uno Por Waz Y quiero Que ustedes Lo compartan Y aparte Que se suscriban A mi canal Y que le den Like A la campanita Y todo ese relajo Así es que En un ratito más A lo mejor En que En unas dos horas Les tendré El video Ya en la red En mi canal Y de ahí Antes yo Se los mando Y se empezaría A mandárselos Personalmente Ya saludé A todos Mis amigos Conocidos Ahora Quiero Ya estoy Por terminar Señores Vuelvo Y reitero Todos Con Morena No se fijen Los nombres No se fijen Las caras Todos son Extraordinarios Ciudadanos Muy preparados Muy amantes Muy amantes Del pueblo Muy dispuestos A sacrificarse Por el pueblo Porque no es fácil Señores No es fácil Yo estuve en el Un comercialito Para mi ¿No? Yo estuve en el 94 De regidor Y no es fácil ¿Eh? No es fácil Pero Nos gusta esto Vamos a servir Al pueblo En lo que se pueda Señores En lo que se pueda Así es que Ya lo saben Por favor Compartan Compartan Ciudadanos Y voten Por Morena Yo les voy a mandar El video Personalmente Porque de ahí Lo compartan Y les digo Si suscríbanse A mi canal Eso me ayudará Muchísimo A mi Como dará Más ánimo De seguir Transmitiendo Así es que Señores Me ha dado Mucho Mucho gusto Saludarlos Y sobre todo El gusto De que todos Se hayan cerrado Faltan uno O dos Que se sumen A Morena Pero se van a sumar Es lo que nos conviene El voto Tiene que ser Por Morena Y ahora A esos que Les pido Que revisen Su conciencia Y verán Que les conviene Votar por Morena Votar por Jorge Romeli Es buen hombre Es buena gente Muchos dicen Que no les ha cumplido Como les cumple Señores El no ha ganado Pero esta vez Les va a cumplir El es un cumplidor Estoy seguro Que les va a cumplir Porque ahora si va a ser Presidente señores Bueno Muchísimas gracias Me despido De todos ustedes Soy su servidor Tomás Mejor conocido Como La Loc Que les va a cumplir Que les va a cumplir